Tortas con mucho chocolate y mucha crema terminaron en la cara del rey Carlos III de Inglaterra. De esta manera, en realidad no era él en carne y hueso, sí era su imagen de cera en el famoso Museo de Cera de Londres. ¿Cómo pueden hacer eso con una torta de chocolate, Rodri? ¿Cómo pudieron? Porque son las dos mismas personas. El problema es la torta de chocolate, muy feo. ¿Cómo pudimos desaprovechar la torta de chocolate de esa manera? Lo hicieron hace apenas unos días con una sopa Campbell de tomate contra una de las obras más importantes del mundo. Estamos hablando de la pintura Los Girasoles de Van Gogh. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son estos dos jóvenes que realizan esta protesta? Lo pueden leer allí en las remeras. Se llaman Just Stop Oil y quieren garantizar que el gobierno, están hablando del gobierno británico, se comprometa a poner fin a todas las nuevas licencias y permisos para la explotación y desarrollo y producción de combustibles fósiles. Esta es una manera de protestar. Ya lo hicieron contra una de las pinturas, repito, más importantes del mundo, Los Girasoles de Van Gogh. Y ahora lo hacen contra la imagen de cera de uno de los museos más importantes también del mundo, que queda allí en Londres. Es el museo de cera Madame Tussard. Y allí le endilgaron dos tortas en la cara al rey Carlos III. Creo que no va a ser ni la primera ni la última. Está en manera física. Las demás vienen de manera simbólica. Pero, indudablemente, el gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto para ver cómo buscar una solución a que estos jóvenes puedan seguir pidiendo lo que quieren, pero sin dañar más obras de arte. Gracias, Rodi.